El ejército del Ebro El ejército del Ebro El ejército del Ebro Aquellos hombres iban vestidos de americanos Por eso los confundían Y sobre todo cuando se dirigieron a ellos Vieron que muchos no eran franceses Sino que eran españoles Que les decían No comprendo Y los españoles El ejército del ejército del ejército del ejército El ejército del 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 Leclerc les había dicho, je veux que ce soit ta compagnie qui soit en tête et qui rentre les premiers dans Paris. On a su qu'il y avait ces espagnols, qui avaient déjà 3 ou 4 ans de guerre derrière eux, qui étaient de très bons soldats, même s'ils étaient un peu indisciplinés. Donc on a dit, c'est cela qu'il me faut. Donc c'était de très bons guerriers, c'était pas un hasard si on les avait choisis. Aquí es donde hace 76 años se hizo la primera foto, la única foto que se conoce, del primer soldado de Leclerc que llegó hasta la plaza del Hotel de Ville y que era naturalmente, como demuestra el periódico Liberación, Amado Granel. La prensa francesa omitió el nombre de Granel, es decir, dio enseguida el nombre, el primero equivocado de Brun, la prensa francesa habló de un americano que había llegado el primero, del primer soldado francés, pero nunca dio el nombre de Granel, probablemente ni lo sabían, pero probablemente también si lo sabían no tuvieron interés en darlo. Hasta el 2004 no había huellas de estos hombres en París, es decir, después de haber contribuido, como lo hicieron, a la liberación de París, después de haber contribuido, simbólicamente fueron ellos los que llegaron los primeros y por lo tanto los liberadores de París. París ultrajé, París brisé, París martirisé, después entran en el olvido, es decir, la historia francesa los olvida, por razones diversas, en los libros de historia apenas aparecen, aparecen en el conjunto, pero jamás destacando el papel que tuvieron estos hombres. Y a partir del 2004, bueno, existen estas 12 placas y un principio de reconocimiento. En prenant la décision de vous remettre cette médaille de Vermeil de la Ville de París, nous ne voulons pas nous contenter d'honorer la dette éternelle que notre capital a envers vous. Il s'agit là de poursuivre le travail de récupération de notre mémoire. Ça va à l'étre d'étre de l'étre d'étre d'étre d'étre. Ça va à l'étre d'étre d'étre. C'est que je veux que la gente puisse en te dire, c'est bien. Hubo españoles en la derrota dicha.